Acabo de llegar a la casa, después de un largo día de trabajo, y mi mamá, la casa huele a puro huevo. No, me están comiendo bien rico. Y ya son las, ¿qué horas son, mamá? ¿Las dos y media? Pues sí, es que no le hallábamos aquí. No, es que mi mamá no había cocinado los frijoles porque pensaba que no tenía aceite, y yo guardo los aceites de aquel lado, en la altura, y no los miraba. Y no había mi mami cocinado los frijoles. No, tú ahorita los cociné. Ajá, huele bien rico a huevo dorado, mamá. Y mi mami ahorita acaba de hacer unos ricos huevitos dorados. Mi papi está comiendo con frijoles recién hechecitos, miren. Están buenos los frijoles. Ay, mamá, a mí me encantan esos frijoles así. Y más que son de la mamá. Miren qué ricura de frijoles. Sí. Y aquí me va a dar la mamá. Entonces, esta ponla para acá. No, ahorita, ya, ya la voy a quitar nomás para mí. Mi señorita acaba de llegar, es que a Wayne se le perdió la lonchera en la escuela, y mi señorita fue a comprarle una a la tienda, una loncherita, y ya pues si encuentra la otra, pues está bien como quiera, para que tenga dos. Es que a veces se le olvida traérsela, ya si no la encuentra, pues aquí tiene esta, y ya pues si encuentra la otra, pues ya tiene dos. Ay, qué rico. Sabes que la otra vez así me comí uno, bien doradito. Esta sí, sí es una comida. Ay, ay, ya va a criticar. No, y a mi papá le gustaron mucho los tacos, ¿verdad, mami? Sí. Pero mi papá quiere decir que una comida de buena, sabrosa, son huevitos con frijoles. Son huevitos con frijoles. Sí, mami. Ay, mira. Ay, qué rico. Para que coma la hace. Déjalo que se dure bien rico. Sí. Ah, ¿y la prendiste? Sí, está prendido. Las dos. Sí, sí. ¿Será que sí? Sí, sí está bien, mami. Ajá. Es que este es muy lento. Esta estufa es muy lenta. Ah, ¿sí? Siempre la eléctrica va a ser más lenta que la de gas, la de gas caliente de volada. Ajá. Y esta es más lenta. ¿Cuántas, quién? Unas cuatro. Cuatro. Ay, pasé a la tienda porque voy a hacer sopa de pollo. Que mire, me está pide, pide su sopa de pollo. Y como está frío, pues un caldito al rato va a estar bueno, ¿verdad, mami? Sí. Y traje aquí unas cositas que me hacían falta. No, es pura sopita de pollo. Se la come a Emily con estos chips, mira. Oh, sí. Ajá. No, que están desbaratados. Supuestamente agarré los que más o menos se miraban enteros, pero no. Ay, qué rico. Era. Ajá. Cuán doradito. Mi mamá me esperó con una rica comida. Buenos días, mis chicas. Y mis chicos bellos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz día. ¿Qué día es, mamá? ¿Jueves? Jueves. Ah, sí. Descansando. Y ahorita, pues, es un nuevo día y vamos a empezar nuestro día de hoy. Mi mamá anoche nos estaba platicando que iba a hacer unos ricos chilaquiles. Primero le dijiste a mi papá, ¿verdad, mamá? Ajá. Y le dice mi papá. Ay, qué bien. Dice, no me digas ahorita porque no puedo esperar para comer los chilaquiles mañana. Y ya todo. Y le digo a mi mamá, y mamá, ¿para qué dijiste? Ay, yo tengo el antojo de chilaquiles. Entonces, mi mamá va a hacer chilaquiles al estilo de ella, al estilo guerrerense y al estilo de mamá rosa, porque todos hacen chilaquiles diferentes. Sí. Y ya ves que unos los hacen con la tostada esa, con la de... Ay, pero no, mamá, me gusta. Muchos los hacen con esa tostada. Ajá. Y mi mamá no, mi mamá le gusta hacerla desde un principio con la tortilla. Con la tortilla de, pues, la de maíz. Ajá. Y le gusta hacerlo de todo, o sea, pues, dorar la tortilla, ponerle la salsa y todo eso. Al estilo guerrerense, así en Guerrero los hacen más que nada. Oh, ¿y no le echas a paso que va acá, mamá? Pues no tiene. Sí, está seco. Sí, está bien porque te da sabor. Para que dé el sabor seco. Él es el que da el sabor. Sí, pues, él le pasó. Pero yo dije, pues, no le voy a echar porque, pues, no. No, es que aquí, pues, no, nadie tenemos, no acostumbramos las matitas de pasote afuera. Yo, ya ves que allá en el rancho todos tenemos, aunque sea un sarténcito. De pasote. Todos ahí tienen. ¿Y quién se lo llevó, el tuyo? No, ahí lo tiene. ¿Ahí está? Lo capó apenas la manta. Ah, y esos crecen así bien mucho, la mami. Bien grandotes. Y había una cubeta, la Ophelia. Ajá. Llena. De verdad. Demasiado. Allá se produce mucho el de pasote. Mucho, mucho. Y aquí también lo venden, pero, pues, casi no se consume aquí. Bueno, nosotros casi no lo consumimos. Pero yo tengo del seco, porque una vez compré, no sé para qué quería, para hacer un caldo, no sé qué. Y compré del seco y todavía lo tengo aquí. Oh, pues, está bien, porque si va a dar sabor. Oh, no, ¿sabes qué? Me lo dio una señora, la señora de los tamales. Esta es hierbabuena. Ah. Pero el de abajo sí, para los albóndigas. Miren. Este, eh. Está seco. Sí está bueno, ¿no? Sí, sí está bueno. Este no se echa a perder, aunque esté seco. Ajá, miren, aquí está. ¡Mmm! Huele bastante, amá. Ay. Que le eche unas ramitas. Ajá. Ahorita, eso lo voy a poner. Esto no, amá. Sí. Eso lo voy a poner en una bolsita. Sí, pero ese no se echa a perder. Lo puedes tener. Y miren, aquí está. Este me lo dio la señora, la que hace los tamales. Y este es hierbabuena. Y hierbabuena. ¿Y sabes por qué me lo dio seco, amá? Para que lo sembrara. Ah. Me dijo Isabel, siémbralo. ¿Tiene semillitas? Sí, aquí las tienen. Oh, sí, sí tiene. Sí, tiene semillitas. Ajá. Mira, ahí está. Sí. Y ya está lloviendo, amá. Sí, va, está bien. Hijo de su. Mira. Está lloviendo. Ni modo, para el café más rico, ¿verdad, mami? Un poco el cafecito. Sí, y los chilaquiles. Ajá. Bueno, ahí tengo el epazote. Lo bueno que encontré, porque a mí sí me gustan mis chilaquiles con epazote. También a mí. ¿Verdad que sí? Sí. Le agarra un saborcito bien rico. Y mi mami aquí ya tiene los chilitos. Los está remojando. Sí. Le voy a después todo bien caliente. Ah, de aquí. No, ahí no está caliente. No, pero la pones a calentar. Ah, no, pero ya está bien así. Para que se vira de hecho rápido. Así que es lo que estamos haciendo, mis chicas. Al rato le digo a mi mami que si quieren ir a comer una hamburguesa de In-N-Out para que los prueben. Las de ahí están bien chiquitas. Mírenle los huevos. Aquí están los huevos. Ya cocidos. La tortilla ya desbaratada. Y aquí mi mami va a hacerlas. Ajá. ¿Quién es este o aquí es otro traste más ancho? O sea, más así. Ahí. Así que pues sí, mis chicas, aquí estamos, felices y contentas con mamá Rosa. Ayer pues no estuve en todo el día, pues no los acompañé. Estuvieron solos todo el día. Solos aquí en la casa descansando, pero está bien mamá. No se te antoja estar así como calladita, viendo la tele, descansando. A eso viniste, es a relajarte. Le compré tamales, tienen tamales para comer todo el día, ayer les hice una sopita de pollo, que ahí quedó, quedó un trasecito. Ayer hice sopa de pollo, la que nos gusta aquí a todos, es lo que hicimos. ¿Qué mami, qué buscas? El aceite. ¿Para qué lo suben hasta acá? Déjalo aquí abajo. Como yo estoy chiquita, no alcanzo. Así que pues ayer mi mami, ¿ayer qué comiste? Oh, la torta de huevo, sí, cierto. Ajá. Sí, es lo que comimos. Yo también con esa torta de huevo me quedé, Dios santo, llenísima. Estaba bien buena. Ya tenía ganas de una torta de huevo con frijoles. Así que pues sí, mis chicas, ahorita les enseño los chilaquiles, ya terminados, ya ricos. Y el cafecito. Voy a prender el agua de una vez. ¿Ya debe llenarte de agua? Sí, ya tiene agua. Sí, para de una vez empezar con el cafecito, ¿no? Sí, esa es esa. Ya me la sé. Ya te la sabes. Y esta es esta. ¿Por qué ya están listas? Porque así soy. Te paso a ser lista, Rosa. Pero esta es la hueva. No, bueno, ya se me lo juro que ya se va a usar. Soñada. Tienes maña. Tara. Tienes maña. No, bueno. No, ya se me lo juro que ya se va a usar. Aquí están mis ricos chilaquiles Hechos por mamá rosa ¿Verdad mami? De sus manos de mamá rosa Con el amor de mamá rosa Miren aquí está lo que nos salió Nomás salieron tres platitos No, bastante ama todavía Sí, está bien así Esta es la olla de chilaquiles Así que Este es los chilaquiles al estilo guerrero ¿Verdad mami? Con la tortilla así toda desbaratada Y con la ramota Y la ramota La ramota de paso Mi mamá se la echó allá A ver, ¿dónde está? Esta, mira Y mira la ramota de paso Así me gusta Que lleve la rama Con cebollita, crema, cebolla Queso ¿Y este cómo se llama? Lechuga No, verdura Así que es lo que vamos a comer mis chicas Acá tengo mi rico platote Y mi cafecito Que ahorita le voy a poner crema Porque no me lo quiero tomar negro Así que buen provechito A los que estén comiendo Ya nos vamos mis chicas Vamos a hacer nuestra primer diligencia Pero nada más me voy a llevar a mi papá Y a mi mamá Y a mi mamá la vamos a dejar No, es que no es de que no la queremos llevar No, no me quieres llevar Lo que pasa que ¿Se acuerdan? Que mi mamá limpió las cajas Que estaban en la terraza Y sacó lo que se va a llevar Ella para México Y me dejó pues todo lo que voy a dar a donación Entonces le dije a mi papi Papi, aquí estoy de todas las cajas Y ya en ese mismo día Supuestamente yo las iba a dejar a pasar a donación Y nada Ya me conoce Y luego la Mari Todavía parte Y la Mari me dejó una caja La Mari me dejó una caja Y un aspirador Así que mi carro está Y no me puede llevar Hasta el tope Y mi mamá Y mi mamá no cabe Y le digo papi, papi Hay que ir a dejar todas las cosas a donación Para rato cuando salgamos Porque queremos ir a comer una hamburguesa Con mi mami, con mi papá Nos quiero llevar a In and Out Para que las prueben Ahí nunca han comido ustedes Y están chiquititas mami Están asínitas Porque mi papi dice No mija, si está chiquita sí Pero si está así de gigante Yo no quiero Le digo no papi, si está chiquita Es una hamburguesita así de ¿No está idiota este? Ah, yo no, hasta rato ¿Por qué? Ya está a las dos De la tarde, tres Hasta las tres Vamos Y de por allá Vamos a recoger a Wey Así que a rato los voy a llevar a In and Out Y pues necesito primero descargar mi carro Para que a rato entremos todos Así que ya nos vamos mami Ahí te quedas Te quedas castigada sola Solita, abandonada No, ahorita regresas No, ahorita regresamos Nada más vamos a hacer así de volado No, mami No se salen No, mini Miren, les voy a enseñar Cómo está mi carro de lleno Vean esto Todo lleno hasta atrás Y pues los asientos los tengo acostados así Y ya pues no se puede sentar nadie más atrás Así que todo esto es lo que vamos a dejar Para tener espacio en el carro Estamos pensando Qué queremos hacer para la cena Pero estamos pensando más para el gringo Que para ustedes, ¿verdad, mamá? Porque si me los llevo a comer la hamburguesa Seguro se van a llenar Pero como quiera prueban un pedacito de lasaña Ajá, porque yo sí tengo ganas de eso Ah, entonces Las hamburguesas están así, mamá Las hamburguesas están así chiquitas Escribo a mí que quiero hacer la lasaña Y una vez, ¿verdad, mami? Ajá Y se me hace, mañana es viernes Mañana nos va a hacer el gringo las steaks Oh Dijo que mañana, ¿verdad? O el sábado, dijo No sé, tú Yo creo que el sábado Porque mañana pues llegué a trabajar Ya cansado Como quiera A lo mejor Vamos a estar viviendo como quiera Ma, mañana te voy a hacer la sopita Ajá La de la masita ¿Quieres la masita? Sí Sí quiero unas bolitas Ajá, mañana te hago la masita Mañana es eso Hoy vamos a hacer lasaña Y el sábado que haga Para que la prueben mi mami y mi papi a rato Y ya el sábado No, mañana viernes Hacemos la masita Para que también coman masita Así que voy a picar todo Lo que le vamos a echar a la lasaña Porque más ratito Voy a llevar a mis papis A comer una hamburguesa De ahí de in and out Y ya para dejar esto listo y preparado Y ya para cuando regrese De traer a Gwen de la escuela Pues ya nada más armo la lasaña Y de volada está De volada está eso Es bien fácil de hacer, mami También esa Es una comida fácil Pero bien rica Y buena Así que vamos a picar Todo lo que le vamos a poner Y ahorita No, mami La papaya no se ha que Que digo para No, mamá Está bien dura Y ya está bien dura Bien dura Es que le traje una papaya Porque está tierna Yo creo que la cortaron tierna Le traje una papaya A mi mami Para sus licuados Porque no encontró la Walmart Y yo fui a la tienda de Kroger Y encontré Pero están tan como duras No sé cómo Como que la cortan tierna Ajá Y tomates Ok, vamos a empezar A picar las cosas Mis chicas Para dejar todo listo Ya la tarde Yo nada más ya Ya la armo Y la pongo Como tiene que ir Y ya la tienda Miren mis chicas, aquí tenemos ya la mezcla para armar la lasaña ratito Y le voy a poner más queso, nada más que le voy a poner más queso mozzarella Porque le puse de este que tiene de dos diferentes Y aparte me gusta ponerle arriba la lasaña cuando la estoy armando Me gusta ponerle más de mozzarella para que esté bien rica y llena de queso Así que lo voy a tapar, lo voy a meter en el refri Y ya pues para rato ustedes van a ver como armo mi rica lasaña mexicana Ya dio el hambre bien recio, ahora sí ya nos vamos Estamos esperando a que nos dé el hambre, ¿verdad mami? Pues sí, pero ya, ya, ya son las dos Ya vámonos pues, ya nos lleva de hambre a todos Así que ya nos vamos a comer en las hamburguesas Para que se coman una hamburguesa de las meras buenas No, se da esa puerta papi porque la Maggie la abre, esa Y Emily se va a meter para su cuarto y adiós Maggie Nicole Ahorita van a hacer lo que ellas quieran Suelta la puerta del cuarto mami Ni vi No vi La puerta Para que no se meta Pues no se siente tan mal mamá No Pero como cuando corre el aire Como cuando corre el aire sí se va a sentir fresco Ya nos dio hambre mis chicas Es que estamos esperando que sintiéramos un poquito de hambre Porque como comimos un chingo de chilaquiles Es el vecino Abrón, salen todos a la carrera Porque tenemos hambre Qué desesperación es esa, Dios mío Vamos, vamos Porque no los alcanzo Abrón, se van a ir todos a la carrera No, es que es el chiste De venir a comer una hamburguesa con hambre Porque cuando uno viene sin hambre ni se antoja Pero con hambre Pero ahorita sí te guardamos Ahora me dejaron en el carro ¿Por qué es así? Porque tengo hambre Escojan su bebida mamá Una para mí, una para ti Lo que voy aquí a tomar Ahí está mamá, ya te la veo Vamos Tente tu bolsa ¿Sin hielos? Sí Ok ¿Y mi papá que agarro coca? Sí Qué buena Está buena el sabor No, es que mi mamá dijo que te había tomado una que era pura agua Y esa está bien buena Y esa está bien buena Hasta leche de agua Vamos a ir a echarles poquita Y con quiera está bien buena Voy a probar a mi mamá las hamburguesas de In-N-Out ¿Tú nunca las habías probado aquí, mi papi? No, ni siquiera No, esto es nuevo para ti Es que mi papi cuando venía a Estados Unidos No había esto Ni allá en el más norte no hay creo Así que va a ser la primera vez que mi papi come In-N-Out Está bien buena esa mamá Y las papas son naturales O sea, son Así las parten aquí Aquí las parten Con la máquina Esa es la doble Es de mi papá La mía es sencilla Yo no quería Y esas son las papas Cada quien Mira mami Ponte una servilletita si quieres abajo Así para la burguesa Mira como mi mami Fíjate como lo hizo mi mamá Aprobación de mamá Rosa Aprobación de mamá Rosa Y papá Juan también ahorita Van a ver Cómo va a torcer los ojos Así ¿Verdad papi? Esta es la mía Muy bien Ahorita traigo más papi Aprobación de mamá Rosa ¿Mami? Ya salimos Panza llena ¿Qué te pareció? Bien buenas ¿Verdad que no están Grandototas así llenadoras? El refresco me gustó Están grasosas Ah, también buenas Papi El refresco está bien Les gustó Así que ya Panza llena Corazón contento Y ya no quiere ni hablar Ya no quiere ni hablar Ay mi mamá Es que es mejor Puedes decir dos Dos chistillas No doble Porque no se puede comer No, es que tú las sacaste Del estuche No, no la abarco Esa está muy así Mi papá no podía abrir la boca Digo, papá muérdela Papá muérdela Pero viste Es la que te tocó A ti también estaba difícil Estaba media ancha Es que están llenas Como de verdura Ay, Dios Porque la carnita Está delgadita La carnita está así Como mi Pero llena de verdura Muy buena Sí, mami Un 10 ¿Te gustó Rosa Valenzuela? Bien buena que estás Malmazán Malmazán Hijo eso Ya, ya los llevo contentos Ahora sí para la casa A dormir Ay, Dios De mi vida Que es Que está bien Te ríe Amá Bueno, si quiere Se les entiende ¿Comen? No No comen Están retando Comen Estamos retando 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 No, pero es que Estamos retando de lleno Está bien rico Ok, vámonos Todos vamos a comer lasaña Todos Mira, ¿qué hago? Aunque sea un pedacito Me dice mi mamá Sí que no Hasta la vez Me siento bien No atardada Y va a atardar La roguesita chiquita Me llenó mucho No es que tome dos bases No la hagas así Todos vamos a comer lasaña Porque esa lasaña Porque esa lasaña La hago una vez al año Rosa Te voy a hacer Un pedacito Ay, no No quiero Así era No, no quiero Así Estoy bien llena Ay, qué ojos tan bonitos tienes Mi papá sí la va a probar, papi Tú sí Bueno, quiero un tamalo ¿Y? Ahí están los tamales Suena de que de aquí a las 10 Ya se me va Y lo lleno ¿Verdad? Vamos a los comien los tamales Ahí están pues Coman tamales Ay, yo me sentí bien llena Con esa hamburguesa Estaba chiquita Ya sé mi medida Es una hamburguesa sencilla No Lo que pasa es que te echaste Un chingo de coca Ajá Por eso viene llena De refresco Es que ese refresco Sí me gustó Estaba bueno mamita Estaba bien concentrado Bien el sabor Bien rico Era como de bote Igualito Bien rico que estaba el refresco Es que hay unas máquinas Que echan pura agua También así el sabor Todo simple Es cierto No, pero ahorita Si te estaba antojada Ahorita porque te vi es temprano Yo voy a cocinar la carne Ma Voy a preparar la carne Para la lasaña Uy Ya aguanta Es que no Sé que no Que está bien llena Ay mi mamá No aguanta nada No aguantas nada Apenas veas empezando Y ya no quieres Te está rajando muy pronto Amá Aquí tengo la carne descongelada Así que Vamos a empezar A preparar la lasaña Miren me chicas Aquí tengo ya La salsita Para ponerle a la lasaña Estas son La salsita que uso Para las capas De la lasaña Y todo lo que piqué En el otro trastecito Que tengo guardado En el refri Eso también es para Las capas Que lleva la lasaña Le pongo tres pisos Nunca le he puesto cuatro Se me hace que le voy a poner Cuatro pisos De pasta Y la voy a rellenar A ver como me sale No la voy a dejar Cocinando mucho Porque como quiera La voy a meter al horno Y pues ahí se va a cocinar Todos los sabores Y lo voy a poner A fuego bajito Así que ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Le digo a mi mamá Que venga a ver Que rica me salió La lasaña Está caliente No la vayas a agarrar Mira mamá ¿Ves que es esponja? Está bien esponjada Porque cuando la metí El plato no lo llenaba Y está bien esponjada ¿Se ve buena verdad mamá? Sí Mira baby Muy rica Dice que es toda paella No hombre es bastante Sí Se ve bien rica Ahí está la lasaña Lasaña mexicana Y ahorita estoy haciendo El pan con ajo Mi mamá va a probar La mexican lasaña Está calientita Por primera vez Sí por primera vez Está caliente Prueba de poquito a poquito Está bien rica Prueba de papi Está bien buena Está bien buena Se esponja A veces como la metí Que no estaba nada Esponjada Por atún ¿Por qué tú le haces? Que la muerda Que la muerda Que se la coma Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá Sí mamá Está caliente papi Está caliente papi Está buena papi No mamá No te cuento Es que mi mamá está bien llena Dice No quiere No sé por qué me llena mucho De la hamburguesa ¿Está buena papá? No someone Sí mamá No 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 ¡Gracias!